Hola princesas y bienvenidas a las noticias en el dios de los autos inmortal Hoy vamos a hablar del Ram de Dodge Porque se ha hablado muchísimo y hay un rumor muy grande De que la Dodge Dakota estaría por regresar Obviamente bajo el paraguas del Ram Según fuente interna en Dodge Estados Unidos de Motor One Aparentemente en este momento Fiat Chrysler O mejor dicho ahora Estelantis Estaría muy 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 interesado en reingresar en el segmento de los pickups medianos Sabemos que ahí Ford es rey con su Ranger En Sudamérica Toyota tiene muy buenas ventas con la Hilux Pero Ram no tiene nada menos que la 1500 En algunos países latinoamericanos puedes conseguir algo como la Ram 700 Que no es nada más y nada menos que un Fiat Strada con un logo de Ram O la Ram 1000 que también es un Fiat Toro con un logo de Ram Pero no son vehículos enfocados también en la doble tracción Y enfocados en ser vehículos puros, duros y machos Como si lo son los vehículos con el ADN de Ram Son vehículos Fiat, están bien, vienen bien equipados, son baratos Pero están más orientados a ser crossover y SUV de ciudad Con configuración de pickup que te da la practicidad de la tolva Más que ser un pickup mediano, ok? Entonces Ram estaría apuntando a regresar a la vía de la Dakota Recordemos que la Racota terminó su producción en el año 2011 Desde el 2008 hasta el 2011 se produjo, termina ventas en el año 2012 Y era una pickup mediana que competía justamente con vehículos como la Ford Ranger Pero que está pasando ahorita? Estelantis ha dicho Jeep Gladiator en el año 2020 Ha vendido 77.542 unidades Número que no está mal para un vehículo que entra en una categoría de precio prácticamente premium Y que no está ni de cerca a ser lo que podría ser un pickup económico pero mediano Dícese un pickup que no sea ni tan barato como para ser considerado un crossover con tolva Ni tan caro como para llegar a competir con la 1500 que es una pickup pura y dura Al final del día 1500 compite con una pickup como la Ford F-150 Y Dodge o Ram mejor dicho En este caso no tiene nada para competir con Ranger Y ahorita Ford va a traer al mercado la Maverick Que es otro vehículo que va a destrozar y va a romper con las expectativas del mercado Así que Ram si quiere mantenerse como una marca de vehículos off-roaders de trabajo Dentro de ello las pickups que es lo que los caracteriza Van a tener que hacer algo para esta categoría de precio para este segmento Muy aparte de que también el jefe de Estelantis ha dicho que está muy al tanto de la introducción de la nueva Santa Cruz de Hyundai Que podría ser otro best seller sabiendo que Hyundai muy probablemente va a ir atacando Con las mismas especificaciones que vehículos como por ejemplo Hilux, Navara y Ranger Pero con un precio más bajo probablemente La oportunidad está ahí Ram solamente tienes que tomarla Cabe mencionar que en el plan de productos nuevos de 2018 Ram incluyó una pickup de tamaño mediano a incluirse en la producción del año 2022 Hasta ahora no hay nada No hay renders filtrados No hay pruebas con camuflaje No hay absolutamente nada que nos indique que Ram esté trabajando en una pickup mediana en este momento Pero aún podría estar todo en una simple idea y aún podría no estar concretado Esperemos que se trate de eso Porque ya se nos viene el 2022 encima Definitivamente el COVID va a hacer que todo se retrase Así que para 2023 si no hemos visto una Ram pickup mediana El regreso del nombre Dakota por ejemplo O una Ram 1000 que no sea un Fiat Toro Entonces en ese momento si podremos decir que Ford ganó la pelea Y Ranger va a ser la única en su especie americana Dicho esto, ¿por qué no te suscribes si te ha gustado este video? Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados a las noticias En el Dios de los Autos Inmortal Chao